... Fortalecer la educación pública Supone que el Estado sea responsable de la educación de calidad Como la que conoció Carlos Sominami en los 60 Como la que yo conocí en Francia en el exilio La educación pública y gratuita Eso es posible y lo vamos a lograr Yo he dicho que mi gran prioridad va a ser la educación Yo quiero hacer una reforma a la educación Grande, importante No un ajuste, no una reforma Las declaraciones las hizo durante el lanzamiento de la página web Constitución2014.cl Un portal para que los chilenos puedan aportar y opinar Sobre cómo quieren que sea una nueva carta fundamental Chile necesita y merece una constitución nacida en democracia Que permita que las grandes mayorías se expresen Una constitución sin los cerrojos y las trabas que le damos En condiciones políticas muy diferentes Una reforma tributaria ¿Qué es una reforma tributaria? Una reforma tributaria es una que dice la verdad Muchos de ustedes ganan menos de 200.000 pesos Pagan a través del IVA de lo que compran 19% de impuestos Pero la gente que gana 20 millones de pesos al mes Al mes Paga 17% de impuestos Van a decir ustedes pagan más impuestos Que los que ganan 20 millones de pesos al mes Es definir una reforma tributaria que permita dos cosas Porque la reforma tributaria no es solo para llegar más recursos Para mejorar la calidad de la educación Sino también para que se cree un nuevo sistema Que permita que haya redistribución de los ingresos Los intendentes no los designaré yo como presidentes Serán electos por ustedes Por voto universal, sufragio y directo Porque los intendentes son los que aquí traen los recursos Por eso los intendentes como autoridades regionales O llámense presidentes del consejo regional Como quieran llamarlo Deben ser elegidos por las personas que habitan en la región Nuestra democracia política es muy incompleta Solo un ejemplo Electoralmente Dos tercios son igual a un tercio Un milagro, matemático en Chile Debemos comprometernos Para que esta elección de noviembre Sea la última elección en Chile Bajo el sistema binominal ¡Suscríbete al canal!